Música Muy buen día Bejece la Shema Lenu más un martes aquí estudiando los Shloses de Karim los trece principios del judaísmo estamos en el número once estamos por terminar los trece principios en el número once tenemos un principio que creo que es la base de todos los principios anteriores es lo que tenemos que construir desde que tenemos conciencia hasta el final de nuestras vidas ¿cuál es? Beja Kadosh Baruj Hu Ma'anishlar Shaim Um Shalem Sahar Tov La Tzadikim Kevoreo Le'am que Hashem castiga a los malvados o sea que hay sechar y hay onesh onesh quiere decir castigo y sechar recompensa Um Shalem Sahar Tov La Tzadikim y paga recompensa buena para los justos una de las cosas que el ser humano siempre está dudando ¿será que es así? yo conozco gente que es buena y también reciben castigos o al revés yo conozco gente mala y que le va muy bien entonces ¿cómo es esto? ¿será que este principio es Eitan? Eitan quiere decir firme es endeble y por consiguiente tengo que tener otra teoría sí una de las teorías que comenzó hace aproximadamente 2.400 años atrás es la teoría de Aristóteles Aristóteles decía que sí que había una vez un Dios que supervisionaba al mundo pero a través de la evolución a través del tiempo Dios olvidó de nosotros ya está dejó el mundo ahí abandonado uno de los tantos mundos que hay a este lo dejó abandonado la prueba que no está ni ahí con la gente buena que está sufriendo y con la gente mala que están todo bien esta es la conclusión de Aristóteles esto es lo que se dice ser agnóstico ser agnóstico es no tenerla clara no es ateo ateo es cuando una persona no acredita en Dios Dios no hizo el universo el universo se hizo a través de la evolución éramos monos y de monos pasamos a ser seres humanos todo por la teoría del Big Bang esto es ser ateo ser agnóstico es saber que existe Dios pero no la tengo clara como Dios si está no está mejor decir que no está mejor decir que tal vez que Dios existe pero allá arriba acá abajo no y automáticamente puedo hacer lo que quiero porque no hay cejar no hay recompensa si soy bueno y tampoco hay castigo si no soy bueno y esto no es en el diásdute en el judaísmo hasta ahora y es zahar toblatzadikim y al revés para los malvados la teoría de Aristóteles se podría decir confirmar si el mundo quedaría siempre igual vamos a decir que el mundo desde el año que se inició hasta el año 5500 aproximadamente era todo igual no había diferencia entre una generación y la otra eran generaciones en las cuales el que tenía ganado el que tenía vacuno el que tenía animales esclavos eran los que predominaban los fuertes los ricos y los que no tenían eran los pobres no había el capitalismo el capitalismo nace más o menos cuando empieza la industria hace 250 años atrás y ahí cuando uno empieza a ver como el mundo empieza a evolucionar y decir que no existe Dios que Matsuyo y Moshigigas como dijimos en el primer principio es una tontería ¿cómo puede ser que el mundo 5500 años estuvo parado? a partir del año 5500 cae una inteligencia al mundo y el mundo comienza a evolucionar de una forma increíble y no solamente comenzó a evolucionar de la parte industrial la parte del capitalismo sino de la parte tecnológica que nosotros estamos viendo que lo que era hace 20 años atrás nada que ver con lo que soy y nada más fueron 20 años o sea que la evolución es impresionante cada vez más rápida y más contundente y más como que es a contrapartida de lo que era antes lo que antes era de valor ahora no vale nada y lo que hoy es de valor tal vez mañana no valga nada yo cuando empezó el tema de los teléfonos móviles móviles yo me compré el ladrillo ¿se acuerdan del ladrillo? bueno ¿cuánto vale un ladrillo? tal vez vale como para el museo pero no vale nada son cosas en las cuales va pasando el tiempo y antiguamente no era así ¿por qué? por ejemplo yo les digo si una persona tenía un patio o un campo siempre tuvo un valor no es que perdió el valor totalmente y estamos ahora vivenciando un mundo en el cual a través que van van apareciendo cosas nuevas lo anterior desaparece y es eso lo que nosotros vemos que y obvio que si está en todos los detalles en este mundo también tiene que estar en el detalle de las personas que se comportan bien que tienen sajar recompensa y los que no no y también tenemos que saber que toda la Torah toda nuestra sagrada Torah está basada en esto no es que es un detalle desde el principio desde el Bezhezit hasta que termina el Sefer de Barim la Torah constantemente nos habla de las personas que se comportaron bien y recibieron recompensa y los que no hicieron bien independientemente quién eran si era Dama Rishon si era Javaymenu si era Abraham Abinu si era Isaac si era Jacob cuando hubo un desliz Barolam los castigó los puñó se dice en portugués ¿también se dice así en español? no los castigó o sea recibieron lo que tenían que recibir tanto para el lado positivo como para el lado contrario como por ejemplo Miriam Miriam a Neviá que por ella todo el pueblo de Israel bebió el agua 40 años en el desierto imaginemos que era Miriam pero cuando habló malediciencia de su hermano se hizo charat ¿saben lo que es charat? una de las peores enfermedades que hay en el mundo la sarna es algo muy muy feo y esto es una demostración que ahora ¿por qué hay gente que es buena y no le va bien? ¿o por qué hay gente que es malvada y le va bien? esto hay que dejarlo en la mano de Hashem pero no decir que Hashem no sabe es muy fácil una persona decir no sabes que Hashem abandonó ya este mundo este mundo ya está como se dice andando solo no hay un Dios que lo maneja no hay recompensa no hay lo contrario castigo y por eso hago lo que quiero es muy fácil decir así pero nosotros tenemos que saber que a Kadoshu Arujú cuando él pone las cosas en su lugar es también porque tiene un cronograma tiene un cronograma y el cronograma es de seis mil años no de la vida que nosotros tenemos aquí que es de ochenta noventa ciento veinte años también que ni razón sino tiene un programa de seis mil años y en ese programa primero una persona tiene que saber cuál es el origen de su alma allá en los mundos superiores entonces todo eso es una conjunción de cosas que él es el que entiende porque a ese tzadik que en tus ojos es un tzadik le va mal y al perverso le va bien tal vez no es de esta vida tal vez es de otras vidas en eso hay que dejarlo pero sí tenemos que saber que nosotros a medida que hacemos lo que tenemos que hacer si lo hacemos bien vamos a tener recompensa otra cosa que es muy importante muy importante en este punto hay dos cosas que nosotros tenemos mientras estamos en este mundo terrenal hay mitzvot hay órdenes entre nosotros y el creador y hay órdenes entre nosotros y nuestro compañero salón las órdenes entre nosotros y el creador eso es una contabilidad que el creador la tiene preparada para el mundo venidero como una persona cumplió el shabbat como una persona comió casher son todas órdenes entre nosotros y el creador como una persona digamos cuidó las mitzvot relacionadas a Dios eso está preparado para allá arriba ahora las mitzvot entre nosotros y nuestro prójimo esta aquí es acá el zahar o el onesh la recompensa el pago o lo aleno el castigo es aquí en este mundo Hashem no lo deja esto para el mundo venidero por eso cuando vos ves una persona que está sufriendo y es tzadik ok pero puede ser que hizo sufrir a alguien y por eso está sufriendo él aunque sea un tzadik muy grande entonces no podés preguntarte cuando ves un tzadik que le va mal por qué le va mal y lo mismo un rashah un malvado que no hace las cosas como Dios quiere no come casher no cumple shabbat no hace nada pero tal vez hizo un acto de benevolencia con alguien que Hashem se lo está pagando acá en este mundo porque se comportó bien con el prójimo ¿entienden la teoría? esta es una teoría en la cual siempre la tenemos que llevar con nosotros que hacer sufrir a alguien o no solamente un ser humano como vimos con Rebe ¿se acuerdan el masé de Rebe que hizo sufrir a ese carnerito que se le puso entre las ropas que no quería que no quería ser desgollado y Rebe le dijo anda que para eso naciste y ahí le vinieron los sufrimientos estuvo 11 años con gritos que se escuchaban cuando iba a salir del cuerpo que se escuchaban desde ahí hasta no sé cuántos kilómetros de distancia pero volviendo una vez que tenemos esto como base que Buraulam si paga recompensa en este mundo y si también es este Manishlar Shaim castiga a los malvados tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu esto lo hace a través de varias generaciones no es una generación nada más o sea la contabilidad de Dios no es una contabilidad de una vida sino puede ser hasta de tres vidas como decimos Buraulam recuerda los pecados de los padres sobre sus hijos tercera generación y hasta la cuarta generación o sea padre hijo nieto bisnieto es así que se ve y esto es algo que también fuye como se dice se escapa de lo que nosotros podemos tener como como elemento pero sí hay que estar consciente que no hay que tenerle miedo a los digamos los 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 tiempos que son contrarios a nuestra vida nosotros siempre queremos lo mejor y le pedimos a Buraulam lo mejor pero no siempre lo recibimos y ya en ese momento pensamos bueno Buraulam no me quiso dar lo que yo quise porque seguramente hizo un pecado así un pecado asado no 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 es tan así no la contabilidad de Hashem es mucho más amplia de lo que uno hizo o dejó de hacer sí tiene que tener conciencia el ser humano que cuando él hace bien va a recibir recompensa y cuando no hace bien va a tener punición va a tener castigo no hay duda de esto pero como las cosas pasan esto Buraulam lo sabe y cuando hay tiempos contrarios es mucho más profundo no es por un hecho que hiciste de errado sino por como dije anteriormente puede ser del padre del abuelo puede ser también algo como que está dentro del cronograma de Hashem que tiene que pasar puede ser que hizo sufrir a una persona que eso se paga así en este mundo y eso hace que la persona tenga momentos complicados por eso yo siempre digo 90% no hay jamás en el judaísmo hay una cosa que es absoluta hay excepciones pero 90% quien se complica la vida somos nosotros quien se complica la vida somos nosotros si una persona se comporta bien como dice nuestra sagrada Torah en el sentido de abrazar a las mitzvot abrazar a lo que quiere Hashem y a veces podemos tener deslices no, no somos somos seres humanos pero reconocemos el deslice y nos cuidamos mucho pero mucho en no hacer sufrir a otro ser humano en no hacer sufrir obvio que vamos a tener una vida muy tranquila muy tranquila miren este es un país muy emocional uno vivió ya en otros países y les puedo decir que Argentina es un país muy emocional pero esto es una arma de doble vara ¿le dicen acá? ¿por qué? porque las emociones a veces no las usamos bien entonces alguien nos hizo algo que no nos gustó y le gritamos somos emocionales gritamos y gritamos y lo hicimos sufrir y le hicimos doler y eso tiene consecuencias no es algo que quedó ahí y se acabó y después uno se pregunta ¿por qué sufrimos tanto? aquí está la respuesta cada vez que hacemos sufrir a otra persona Borolame lo tiene que pagar aquí en este mundo sin embargo en países que no son tan emocionales tiene una vida más tranquila tiene una vida más tranquila pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿qué es decir? ¿vivimos en Argentina de Caparata Bonot? no lo que tenemos que hacer es buscar siempre que ese lado emocional sacarlo para el lado positivo que es voy a hacerte filar con toda la emoción pero pues no estoy cansado no, no voy a hacerlo fuerte así cuando llega el momento que tengo que gritar no tengo más fuerza no tengo más energía por favor andate a dormir ya no puedo más andate a dormir andate a dormir ¿cuántas veces te voy a decir? para, calma una pregunta si es una persona que no se comporta bien ayer con las tías después ¿por qué repercute en segunda y tercera generación si ya no van a llegar a él? algo que se entiende en la parte física para que lo entiendan también en el alma existe una cosa que se llama genética que si un padre tuvo diabetes el hijo tiene grandes chances de tener diabetes no quiere decir que va a tener diabetes ¿está bien? no va a tener diabetes esto es poqued por alam se recuerda ¿qué quiere decir que se recuerda? el hijo si se va a portar bien no, no pasa nada por alam no se va a recordar pero si el hijo no se porta bien entonces poqued abon abot albanim no solamente la va a recibir por él porque no se está portando bien sino también va a pagar lo que hizo el padre muy bien pero no es algo genético ¿en la genética lo entendemos? lo entendemos no, no la genética ahora le voy a decir algo que no es así yo le voy a decir una de las confusiones que nosotros tenemos que siempre tenemos que abrir eso para entender bien este punto básico es que cuando vemos al físico pensamos que bueno el físico es el físico la neyama en la neyama no, no, no sin embargo todo es la neyama lo voy a explicar por qué hablamos de que este mundo evolvió ¿cómo se dice evolvió? evolucionó evolucionó y evolucionó muy rápido cada vez más rápido hablamos una de las cosas que evolucionaron es darle en la tecla por ejemplo ¿quién hizo un robo? ¿quién hizo? un robo un robo un robo por ejemplo fue una persona a un banco asaltó un banco y se llevó la caja que había ahí y se fue y de repente vos escuchás que encontraron al ladrón ¿cómo lo encontraron? fueron hasta la caja del banco y él no tenía guantes hoy se roban con guantes con todo ¿no? pero ¿qué vieron? muy bien las huellas ahora yo les pregunto a ustedes ¿cómo quedó las huellas ahí? ¿alguien me puede explicar? pasaron horas del robo aunque no sea horas aunque sea segundos ¿cómo es que queda? yo agarré este paso ahora sí va a venir alguien que no sé cómo se hace bueno pero porque es algo tecnológico pero va a investigar va a decir esto lo tocó Gabriel Minchanía ¿qué tal? ¿cómo se explica eso? ¿es algo físico o es algo del alma? la mano la piel largo sí pero ya me fui ya estoy en mi casa muy bien entonces algo alma no es físico porque lo físico a priori es donde está existe donde no está no existe yo no puedo agarrar esto y llevármelo conmigo a todos los lugares porque es algo muy pesado pero si yo puedo dejar mis huellas digitales acá y después de un tiempo va a venir alguien que nos va a decir acá estuvo Gabriel Minchanía esto es totalmente espiritual o sea que está como una mezcla muy fuerte lo que es espiritual y lo que es no se puede separar no podemos decir mira los físicos es algo los genéticos los físicos es algo y en el alma es diferente es totalmente es igual porque también pensar pensemos porque mi papá tuvo diabetes o mi abuelo tuvo diabetes ¿cómo es que sigue eso genéticamente? lo explicamos en palabras ¿pero cómo es que sigue? segunda generación tercera generación no hay cómo explicarlo de una forma tangible tenemos que llegar a un momento a decir que es algo que también está relacionado con lo espiritual otra de las cosas que también vemos ahora voy a llegar a su otra de las cosas que nosotros también vemos con relación a lo que es material y lo que es espiritual que ahí sí hay una diferencia es que en la materia nada desaparece por ejemplo yo tengo esto ¿ok? voy a agarrarlo en mil pedacitos lo voy a hacer en mil pedacitos y lo voy a tirar y lo voy a esparcir digamos una suposición que yo puedo agarrar todo lo que disparcí voy a volver a hacer lo mismo nada se disuelve todo lo que es material es consistente pero lo que es espiritual no tiene consistencia una de las cosas que nosotros sabemos que no podemos restituirlas es el agua ahora sea el agua se dispara pero tiene que venir algo a que lo evapore algo que está arriba de lo que es la materia por ejemplo el viento tiene que salir el sol pero cuando es algo como dije una cosa que es específica un vaso una una servilleta un libro lo que sea aunque vos lo veas que parecería que se disolvió totalmente no está esto es la materia y lo espiritual es algo como dijimos ya varias veces que no lo ves pero si lo entendés no se ve lo que es espiritual pero si se entiende entonces lo que volviendo al principio este de Meshalem Sahar Tobla Sadikim tenemos que tener siempre en mente que cuando nosotros hacemos un buen acto desde ese momento estamos cortando también esa relación digamos del Onish del castigo que pudiera venir de nuestros ancestros como la persona que tiene tendencia a tener una doencia una enfermedad que si él se cuida en las comidas en las cosas está sacando esa tendencia ya está desapareciendo esa tendencia que él tenía puede ser que ni la tenga esa enfermedad y pueda vivir de una forma mejor otra de las cosas que tenemos en este principio que es algo que también llama mucho la atención ¿qué pasa cuando una persona está en un ambiente en el cual la gente no acredita en Dios no tiene fe en Dios lo primero que le van a decir es que no te no te jueguen con la conciencia ¿se dice así? no te manejen la conciencia no te manipulen la conciencia ¿por qué? porque generalmente cuando uno está entre gente que no tienen llegada a la existencia de Dios ellos tienen como principio como lema es lo único que vale la pena es ser buena persona nada más si vos sos buena persona está todo ok el tema es que es ser buena persona que esto es muy relativo porque cuando agarrás y vos tenés tus principios no tenés los principios básicos del judaismo tenés tus principios te vas a encontrar con muchas contradicciones contradicciones y contraindicaciones también las dos contradicciones en primer lugar y contraindicaciones ¿por qué tenemos muchas contradicciones? porque cuando yo me fijo en mí y no me estoy fijando en el todopoderoso en Borea Olam de cómo tengo que actuar ya con mis ojos veo las cosas muy diferentes no es un poco muy diferentes de lo que es bueno y de lo que es malo es como una persona para llevarlo al lado del físico él quiere comer bien quiere tener una buena dieta no consulta con el médico y él piensa que él solo se va a arreglar ¿qué dicen ustedes? ¿se va a arreglar él solo? él va a ver que lo bueno es el chocolate lo bueno es el bombón y lo bueno es McDonald's miran que lindo que está y lo otro no lo que es verdura lo que es fruta no no tiene no tiene el color ese sabor como la otra entonces lo mismo con la Neshamá si uno quiere de en serio buscar ser buena persona y está en un en un clima en el cual no hay creencia en Dios es imposible que llegue a buen puerto ejemplos voy a dar ejemplos para que entendamos yo soy buena persona muy buena persona y me caso con una mujer estoy diciendo yo para no decir otro ¿sí? pasan tres cuatro años cuando ya se acostumbraron y ya no hay ese fuego del amor que había al principio y comienzo a ver otras mujeres y decir ¿por qué me tengo que quedar con lo que tengo? ¿puedo cambiar de mujer? ¿cómo lo ven ustedes esto? ¿está bien o está mal? o sea tengo un principio mío que quiero pasar la vida bien no en serio nosotros nos reímos pero si no hay creencia en Hashem todo pasa a ser muy relativo como ahora están diciendo que una persona que que no acepta a los binarios o a los homosexuales en gran parte del mundo está en una está cometiendo uno de los errores más grandes los errores capitales o sea casi de la no aceptación que dígase de paso quiero decir lo que es da Torá en eso da Torá que el homosexualismo no puede haber y es una una de las de las peores aberraciones y eso de lo que se habla que si nació hay que aceptarlo es como dije anteriormente hay tendencias pero esas tendencias no quiere decir que tienen que ser efectivizadas todo tiene arreglo el ser humano ya dije un shiur sobre eso lo pueden ver tiene arreglo para todo el hecho de que una persona no agarre los principios de la Torá y agarre sus principios ya no le da una permisión para que imponga que tenga que ser así porque una cosa es decir más aceptan y otra cosa es imponer orgullo gay eso son imposiciones que el mundo tiene que ser diferente como era ahora pero por eso digo todo lo que para la Torá está mal para mí va a estar bien y yo me llamo mala persona todos los que dicen véanlo véanlo con sus ojos yo no les voy a decir que ellos quieren ser solamente buena persona y dejan a la Torá de lado a Dios de lado veamos la conducta la conducta de ellos en este mundo como se llevan con sus mujeres como o al revés la mujer como se lleva con el marido como se llevan con sus hijos como sus hijos respetan a los padres si ustedes ven que se llevan bien de en serio cerramos el libro cerramos el libro porque no existe no existe una conducta buena si no tenemos este principio básico que existe un Dios y aquel que se va a comportar conforme dice Boreolam le va a pagar recompensa y aquel que se va a comportar contrario a lo que dice Boreolam va a ser llamado de malvado y le va a pagar con un castigo por eso que se discute tanto este principio al punto tal de decir que ya Dios no existe para sacarse ese cargo de conciencia ¿entienden? Dios no existe entonces hago lo que yo quiero y ya existe allá arriba acá no muchas teorías o como dije anteriormente pero les quiero decir algo si nosotros pensamos que nosotros somos creyentes tenemos que saber cómo estamos en este punto creyentes aquel que tiene este punto claro aquel que dice este punto y se aferra a este punto a este punto básico del judaísmo ¿de qué? un minuto de que Boreolam es el que comanda y él es fiel en sus hechos por eso que la Torah dice muchas veces Aniyashem Elokihem Aniyashem Aniyashem Elokihem y Rashiach dos uno de los grandes comentaristas de nuestra Torah dice Neeman Le Shalem Zajar soy fiel para pagar recompensa y si a veces no la vemos nosotros la recompensa la vemos nuestros hijos y si a veces no la vemos nuestros hijos nuestros nietos ahora yo les quiero decir que si para la punición para el castigo son cuatro generaciones para la recompensa son dos mil ahora yo les pregunto ¿por qué nosotros y ya termino y voy ¿por qué nosotros trabajamos cuando ya Baruj Hashem nos mandó a Hashem una parnazá y ahorramos y ahorramos y a veces ahorramos no para una generación para dos para tres para cuatro para cinco y vos le vas a preguntar a esa persona che Hashem ya está basta no sé disfruta de la vida hace paseo no sé hace ¿qué te va a decir? no yo estoy trabajando para dejarlo a mis hijos ¿qué dejarlo a tus hijos? y si el dinero que estoy haciendo está bien para tus hijos ya tenés no está bien para mis nietos o para mis nietos o sea cuando se trata de Dindin pensamos sí en dejarle a la generación posterior pero cuando se trata de la parte que es la parte espiritual que es la la que tenemos que poner esfuerzo no nos esforzamos en dejarles a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos y eso es lo que también está dentro de este punto básico que si vos la tenés clara que Hashem Meshalem Zaharto Hashem paga recompensa buena para aquel que se conduce conforme quiere Hashem como un justo entonces lo harías con mucho más devoción esto y dejarías un poco de lado la parte material porque la parte material como dije anteriormente vos la vas a dejar pero no sabés dónde va a terminar pero acá seguro que sabés porque Hashem Hashem dijo que lo va a guardar hasta dos mil generaciones sí ahora sí muy bien no es que no le quedó claro a usted no le quedó claro a Moshe Rabenu Moshe Rabenu le hizo esta pregunta a Dios Hashem porque es así Borolam que le dijo no te metas en mí acción hay cosas que Dios entiende por qué es así pero yo expliqué más o menos para que se entienda que no es la vida que nosotros vemos y no es también lo bueno que nosotros vemos es bueno y lo malo que nosotros vemos en nuestros ojos es malo por ejemplo voy a dar un ejemplo hay un tzaddik que sufre mucho por la parnazá y vos decís ¿por qué Dios es así? es tzaddik se comporta bien hace toda la mitzot de Hashem y no tiene parnazá y saben Dios que es Dios ve que esta persona que si le va a dar parnazá va a dejar de ser tzaddik entonces le popa le saca la parnazá para que siga haciendo tzaddik ¿qué tal? ¿es bueno o es malo Hashem? una de las cosas que tenemos que tener claras que Hashem es bueno no hay negatividad en Dios gomel hasadim tobim Dios emana favores buenos no existe la maldad en cabiajol en lo que hace Hashem pero si existe en que Él comanda Él comanda Él sabe exactamente lo que es bueno para uno lo que no es bueno para uno y tener esa fe ciega que borga o la paga recompensa a los justos y lo alenu punición castigo a los contrarios aunque nosotros no lo veamos aunque nosotros interpretamos lo contrario y eso es algo también que nosotros tenemos que saber que lo absoluto en este mundo lo dije anteriormente lo vuelvo a repetir no existe hay excepciones pero lo normal lo normal es que el que se porta bien tiene buena recompensa y el que no no y como dije anteriormente entre la parte entre nosotros el creador entre la parte entre nosotros y nuestro prójimo como vimos que un grande tzadí como la Rebe él no pudo escapar del sufrimiento por hacer sufrir a un carnerito ¿entienden? no era ni un ser humano imaginemos si uno hace sufrir a un ser humano pero una de las cosas que también tenemos en la Torah es el tema del machloquet tenemos al digamos al ejemplo de todo de todo lo malo que es la discusión que es coraj 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 y su congregación fueron a discutirle a hacer la grieta con Moshe Rabenu y sepamos que él tuvo mucho poder mucho poder había un gran tzadí que decía que si las personas estuvieran de esta generación en la época de coraj todos seríamos del bando de coraj estoy hablando de un tzadí que vivió más o menos hace 150 años atrás todos seríamos del bando de coraj porque hablaba tan bien y te convencía te convencía al punto tal que fueron pocos los que quedaron con Moshe nos quedaron muchos con Moshe de hecho él hizo que 250 grandes jajamim agarren una pala y salgan al encuentro para que uno de ellos sea el cohen gadol y los demás se iban a morir pero estaban dispuestos a hacer eso solo para demostrar que estaban del lado de coraj miren hasta donde llega el cerebro humano que es más o menos lo que estamos padeciendo hoy hoy no estamos muy lejos de la época de coraj hoy estamos en que la mayoría de la gente la mayoría lamentablemente quiere hacer entender que las cosas no tienen un dios no hay alguien que la comanda por eso está toda la información que nos envuelve en todas las cosas que echan siempre culpas a los humanos y siempre están mirando el culpable terrenal porque te quieren hacer entender que no hay un Boreolam que decide coraje era la ideología de él hacer entender que Moshe a Harón ellos fueron los que se pusieron no fue Dios que colocó a ellos y a través de eso y a través de eso querían llegar a una conclusión de que se estaban aprovechando del pueblo todo para qué para no reconocer que Moshe y Harón fueron designados por Hashem es más o menos lo que estamos padeciendo hoy ahora yo les digo cómo terminó el episodio parecería que coraj iba a ganar si si todos estaban del lado de coraj era porque parecería que coraj iba a ganar pero sabemos cómo terminó terminó de una forma trágica de la más trágica se abre la tierra esto es lo mismo pasa hoy en día parece que la analogía la ideología por eso es contraindicatorio esa ideología es la que está haciendo evolucionar al mundo mirá fíjate cómo están evolucionando los países que no acreditan en Dios cómo están evolucionando parecería todo pero de repente hay una enchente ¿sabes lo que es una enchente? una inundación muy grande fum desvasta todo de repente se queman grandes hectáreas de campos y vos decís ¿cómo puede ser? y bueno hay que acreditar más en Hashem Hashem es el que comanda no estar del lado de que las cosas las hacen los humanos y si las hacen los humanos entonces ellos hacen así yo hago asado y está todo bien no pienso como él o no me guío como él quiere sino que es todo guiado por Boroblam entonces ¿cómo hoy deberíamos vehemente pensar y obrar para no estar en el pensamiento de que hubo en la época de Coraj tenemos que obrar de una manera nada más porque no hay muchas hay una sola la manera que se obra hoy es aferrarse a lo que dice Hashem en su sagrada Torah con un rab con un rab una de las cosas que tenemos hoy que también nos perturba mucho es que no cumplimos con el precepto que dice el Pirkei Abod el Pirkei Abod dice hacéte de un rabino y te sacás todas las dudas ya está ¿por qué? porque el rabino es como un pasaporte ¿sabes lo que es un pasaporte? te preguntan a vos ¿querés viajar? sí ¿a dónde querés ir? quiero ir a Estados Unidos bueno ¿tenés pasaporte? no no podés viajar tenés que tener un pasaporte ¿y qué dice el pasaporte? pasaporte ¿qué es eso? te da la portabilidad donde naciste quién sos sos una persona buena si no tenés ningún problema con la policía ningún problema penal bueno tenés el pasaporte te damos la visa de Estados Unidos y ahí sí podés pensar en viajar a Estados Unidos esto es lo mismo con relación a Boreola es lo mismo exactamente lo mismo ¿vos acreditás en Dios? sí bueno a ver ¿quién es el rabino que te informó la información? ¿qué le voy a decir? tengo que decirle el rabino no, no pero yo tenía varios rabinos no, no, no el pasaporte tiene que ser de un lugar podés tener otro pasaporte que dice que tu nacionalidad por ejemplo ¿no? por decir un ejemplo era de tal y tal lugar pero ahora vivís en tal lugar ahora estás instalado en tal y tal lugar o sea que cuando uno tiene una instalación con un rab se saca todos los problemas porque eso es como que le da una espalda para su neemanud confiabilidad que hizo las cosas bien ya que estuvo detrás de un rab tienen por eso la Mishnán que a voto dice claro en otro lugar dice pero no estamos en ese estamos en el punto salir de la duda para que la persona tenga claro que es hacer bien y que es hacer mal tiene que tener un rab ustedes saben nosotros decimos la shirat ayam todos los días como decimos cantaron Moshe y los hijos de Israel pero antes dice Acreditaron en Dios y en Moshe su sirviente ¿para qué tiene que decir Moshe? Acreditaron en Dios ¿precisa decir en Moshe su servidor? no para decirte que si no acreditas en Moshe su servidor es imposible acreditar en Dios para tener el camino claro que estás haciendo bien y que estás dentro de los justos y luego Jesús Salom está dentro de los perversos tenés que tener un guía espiritual en el cual él es como Moshe Rabbenu ¿qué quiere decir que él es como Moshe Rabbenu? a Moshe quien lo designó Hashem hoy a la mañana yo dije que todos los jajamim que son designados no se pueden designar solo si del shamaim no sale una voz celestial que él puede ser designado como Rabino en tal y tal lugar estamos hablando Rabinos que se conducen conforme que irá Hashem no los Rabinos que tienen título nada más sino conforme que irá Hashem para que él pueda ejercer ese trabajo de Rabinato tiene que salir una voz celestial si no no puede aunque quiera aunque tenga capacidad ¿cuánta gente tiene mucha capacidad en Torah y no pueden ser jajamim porque Hashem no quiso o sea son jajamim pero no puede ser parnaset zibur aquellos que le pasan la idea la salajot los pensamientos de la Torah a un zibur a un público a una comunidad esto designado por Hashem adedo dor dor ve dor sab dor ve jajamab generación y generación en los que hacen discursos generación y generación con sus sabios ahora yo les quiero decir así como la designación lo dije de la mañana lo voy a repetir aquí también en Estijur la designación es de Dios así también la responsabilidad es de cada jajam y jajam una persona no puede decir el lema hazte la fama y echaste a dormir ya me pusieron título de rabino bueno ahora sí descansar tranquilo que me den cabot me siento ahí adelante ya está ya tengo la fama que me paguen un buen salario y se acabó no 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 todo lo contrario desde el momento que vos tienes el título de rabino es ahí que comienza la responsabilidad para hacer y hacer y hacer por una comunidad porque si no entendiste eso entonces ya no son más rabinos es como algo recíproco Hashem te designa pero tú tienes que hacer lo tuyo tu parte no puedes hacer a medias con medicosidad como hablamos siempre hay que hacer la parte hasta el final esto creo que es el punto básico número 11 y tenemos que estar siempre conscientes que lo tenemos esto bien claro cada vez que vamos a hacer un acto que es un acto bueno saber que hay recompensa y si lo da Lenu estamos con un nisaión para hacer un acto que no es bueno tenemos que saber que hay punición y si queremos a nosotros y queremos a nuestros hijos vivir con eso en nuestra cabeza Hashem no va a hacer de que su Torah sea un paturucito no va a Lenu porque toda la Torah está basada en esto desde el principio hasta el final como dije de Adán y Javá que fueron echados de Ganén por comer del fruto prohibido hasta Moshe Rabbenu que no puede entrar a la tierra de Israel por pegarla a la piedra en vez de hablarle entonces que que Hashem va a colocarnos en toda su sagrada Torah el tema del Onesh y el Sehar del castigo y la recompensa y nos va a poner siempre esto como digamos este Moreh Derej como se dice como los que nos enseña el camino y nosotros ahora sabe que hace lo que quiera lo que se te plazca que no va a pasar nada no existe esto pero también el punto dos es saber que aunque a uno tenga muchas complicaciones y no las entienda que no se eche culpa porque eso también no quiere Hashem lo único que quiere Hashem es que te resetés que digas bueno vamos a empezar a hacer cosas mejores a ver qué pasa vamos a ser más positivos vamos a ser más y es eso básico para que la persona pueda tener fuerzas para seguir porque ¿cómo nos agarra el Yencer Ará? el Yencer Ará nos agarra bueno si hacemos tantas cosas que la Torah no nos pide entonces no tenemos chance vamos a recibir punición todo el tiempo no, tenés ¿saben cuánto dura la Teshuvá? ¿cuánto dura la Teshuvá señora Rebeca? ¿cuánto dura? no, un segundo un segundo un segundo pensar que la persona diga bueno la verdad que hasta ahora lo que estaba haciendo estaba errado me equivoqué y me voy a a reponer y voy a empezar a entender el camino de Hashem voy a empezar a cumplir la Torah de las Mitzvot ya está esbal Teshuvá Gamur mientras vivimos hasta los 120 años la persona tiene chance de hacer Teshuvá esta es la maravillosa vida que Dios nos dio y saber reconocer que hay justicia y hay alguien que está juzgando siempre siempre desde la creación del mundo hasta que va a venir el Mashiach y nosotros que estamos vivenciando este mundo tan convulsionario ¿se dice aquí? ¿sí? bueno tan convulsivo convulsionario tenemos que saber que cuando nosotros vemos lo que estamos viendo es porque hay un Dios que decidió desde allá arriba que pase lo que está pasando y todavía no vimos nada señoras no vimos nada no vimos nada va a haber un celular que ni lo vamos a tener que llevar a través de la iris vamos a tener todo el manejo de todo lo que queremos y si ustedes no me creen yo termino con este episodio y ya ustedes van ahora a los grandes digamos así a las oficinas de San Pablo no tenemos que ir hasta Estados Unidos y vos no tenés que poner más el cartón te sacan una foto si te dejan entrar podés entrar hasta donde quieras te ven así la iris chau entras tac tac no hace falta más ¿hay lugares aquí así? en las películas bueno esa es muy común y uno se queda vamos o sea no tenés que llevar nada ni poner el cosito ni tac tac antes había que poner ¿se acuerdan? como unas tablitas tarjetas no hay más se acabó y eso también va a pasar para la tecnología de cada uno en particular o sea somos tan espirituales que ni sabemos Borolam nos está mostrando mirá yo te estoy mostrando que el físico no es como vos te pensaste anteriormente que era un físico bueno es materia y hay que vivir no, no hay cosas que te llevan y te llevan aunque sea que vos lo dejaste en la entrada ¿me entienden? porque a mí me sacaron la foto en la entrada pero te pueden llevar hasta muy lejos yo fui en un piso que tenía 37 andares podía entrar en cualquier andar en cualquier piso solo con una fotito que me sacaron abajo eso es material o es espiritual obvio que es espiritual pero ¿por qué ayer me lo está haciendo? para mostrarte yo estoy yo supervisiono y todas esas teorías que te dicen porque hay cosas que no se entienden que yo no existo que me olvidé de este mundo todo eso hay que dejarlo de lado aferrarse a este punto básico y crecer y crecer de la mano de ayer muchas gracias a todos por venir si, si, si no se entienden si, 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 si